que pasa por lo que estamos de vuelta con dark soul prepare to die edition episodio número 3 con contador de muertes incluido lo dejamos con 11 muerte de última vez y me cargue al demonio de minotauro y vamos a ver qué tal se nos da en esta jornada vamos a nivel de 16 a ver que no he activado esto un segundo ahí está perfecto nivel 16 llevamos de horas y media de jugando vamos a ver cuánto muero me estoy viendo una guía así por encima un poquito vale por el motivo de eso por motivo de no es por no saber por dónde tirar máquinas por la voz o los bichos y bueno ahora va a venir uno muy hijo de puta ahora viene el dragón hay un modo de matarlo según he visto y es con un rollazo de un rollo flecha atacar en con de fecha atacar en contenta sin todo rato bueno voy a intentar matarlo de una forma normal y corriente que veo que no pues tendré que recorrer ese modo pero antes hay aquí un bicho que encontramos en el último episodio que voy a ir a por él vale me voy a poner antes de mirar una cosita en el hueco vamos a la humanidad que la verdad es una gilipollet porque sinceramente sinceramente lo de hueco no lo de ser humano y eso según ley una vez no implica nada simplemente que es que te vea un poquito mejor jugar coño que rápido ha venido que tal y está sólo servía para encantar vamos y no morimos jude ya ves tú que gilipollet creo que con el año que le hago yo me compré me voy bajaré me compraré alguna armadura se vea porque abajo está el mercader y yo creo que voy a hacer eso porque ahora voy a ir a por un bicho quiero buscarle la boca a un bicho no el dragón no hay uno que hay abajo un caballero que hay voy a intentar darle cara me va a matar seguramente pero bueno que no he atacado no sé por qué muy bien caro hombre vamos vamos uno menos ¡Vamos al culo! ¡El mercader! Comprar, veamos a ver A ver la residencia de Burgos no muertos Morteo de reparación 3000 Esto, esto me ha dicho que Bueno, la cimitarra Lo bueno que tiene es que es más larga Y lo mismo, pues mira Pero, bueno, entonces tengo el garrote Que hace más daño Y el arco Solamente le compre el arco Para eso Para intentar, pues Escudo, Gerardo Escudo, no sé qué Nada Y sobre esto, pues Esto no tengo La polaina no la tengo 18 Las mías como son Es que no tengo ni puta idea ¿Sabes? Las mías no tengo ni puta idea de como son Cuando quitan Cuando cubren 13 No es 18 Vale Te cubro que cubre 54 Y 80 Ya digo que lo suyo sería, pues Coger Y ponerme una pala que alarga un poquito más Pero es gastar por gastar La verdad Es gastar por gastar Es gastar por gastar La llave de la residencia Ni puta idea para lo que pueda valer La cimitarra La cimitarra Pues eso Quita bastante Y pesa poquito La cimitarra No quita Aquí tengo aquel hacha Lo que más quita Me he dado cuenta Que es el garrote Pero pesan bastante El garrote Pero pesa bastante Y el arco Lo que quiero comprar Vale mil Vale A ver si hay algún Pues yo no sé si comprame la cimitarra O comprame el garrote Lo que importa es eso Hace un poco más de daño Joder Que de 80 sube a 97 Oye Vale una mierda El garrote Me mira Voy a comprarme Antena por Aina Si porque no hay otra cosa Por Aina Pesa mucho Pero me dan defensa Ah vale Bomba de sendaria Cuchillo arrojadizo Por reparación Joder Estoy indeciso Venga va Vamos a comprar El garrote A ver que tal Vale Vamos a comprar El garrote A ver que tal Vamos a probarlo A ver que te encuentro ¿Cómo te lleve peso? Vale Oh tía perdón Oh tía perdón Vale pues me he cargado Ya no puedo Ya no puedo comprar El arco Luego vuelve a estar ahí No sé Vamos a probar esto Con el mierda Que está aquí Anda Ay Dios mío Le he atacado sin querer El pobre Un gacha Ahora me da este Un gacha de guerra Vamos a ver Joder Me compro el garrote Y me da un gacha de guerra A ver si no es A ver si no es A ver si no es Una mala suerte Me descargo Me descargo Al pobre mercader Ay Dios mío Empezamos bien Creo que la llave Es para abrir aquí Creo que la llave Es para abrir aquí Ah vale Yo sabré De este dado Bueno Creo que la llave De la residencia Es para abrir ahí Pero como yo tenía Lo de la llave maestra Uy ese que hace Vamos a venir Vamos Tómatelo Tómatelo Muy bien Tengo mucho Pero me indigo a morir No quiero empezar No quiero empezar A mover Contra toda la muerte Tan rápido Te doy por culo Y me voy A la hoguera Pues al final Verás tú Me voy La gilipollas Ay, Dios mío Pues detreza Creo que sube Arma 1 y armado La fuerza Sube 15, 13, 14 El aguante Me sube el peso del equipo Y la energía Y la vitalidad Me sube bastante la vida La inteligencia Me sube la defensa Contra eso La resistencia Eso Y la fe Eso la humanidad Puede minagre Prendizaje Pues De 13 Venga, sí Es que no tengo No tengo combo No tengo combo Oh, tía Tengo Uchigatana Oh, tía Cuando puede Pillar Coeta Coño, pues bueno No tengo habilidad No, vaya Sí que me canso Muy rápido Tengo que subirme la fuerza O algo Por el momento Vaya Vaya gilipollas Hemos cogido No hemos cargado Al mercader Me he comprado Un carrote Cuando tenía esto Pues mira Vamos a coger Ya sí que sí Me voy a quitar el hacha Porque tengo La ochigatana En caso de Voy a ponerme Y esto que pide Que tiene Tiene efectos especiales En grado Peso 5 Claro Pesa mucho Pesa mucho Eso es lo que tiene Tributo necesario Ah, le treza 14 Ah, amigo Le treza 14 Le treza 14 Por eso me dice Tengo que subirme La letreza Pues mira Me quiere que os diga Estaba no esperado Subirme La puta letreza Vamos Vamos a probarla A ver Odia 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 Sparallado Espera ya, hombre Vamos subiendo La letreza Para poder usar bien Lo que sería La ochigatana Hostia No sabía Eso Como Lo que voy a hacer Matarlo Para Para pillar rápidamente Lo que sería Alma Uy Y no me lo he matado Todavía Creo que Creo que Ya se coloca No Me dijiste Que el fuego Se rige Por el poder Del arma Que tenga No sé Algo así Pero antes Esto Me lo mataba Con una magia Mismo ahora Pues yo Había subido Estar aquí Al mercader O me lo he cargado Te digo Y lo mismo Se resetea Y no está Que digo yo Vaya putada Vaya putada Señores Vaya putada Bueno Vamos a ir para adelante Y para que arriba Dale Vaya putada Uy Hostia 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 En serio Vaya Te he puesto Un poquillo Tonto Se me verá ese Se me verá Será porque tengo mucha, mucha humanidad Joder, colega Se han vuelo a los tontos y todo Se han vuelo a los tontos Mientras más se vuelven Aquí antes no había uno Y ahora hay uno Muy bien, encima O si había, pasa Ah, claro, si había Es que yo pasaba de vez Vale También me estoy confundiendo con otro sitio ¡Hostia! Oye, yo aquí he entrado alguna vez ¿Dónde es esto? Ah, vale La puerta es que se abre por otro lado Ok, ok Amigo Tengo que abrir No sé por qué Pues ya me ha presionado esto para mí nuevo Cuando yo ya, no sé Corigas Corigas ¿Qué polla pasa aquí hoy? Vamos, que ayer pasaba por aquí sin problema Mira Esto es, esto es muy raro Esto es muy raro Que están muy cabrones Están muy cabrones Cuando yo digo Cuando, cuando, cuando Cuando era ver el último episodio El 2 Lo corto es que hice Para llegar al bicho Para que no ha supe esto el camino Me cago en la hostia Que, que, que Llegaba y lo mataba con nada No sé qué puede estar pasando hoy Vamos, vente para acá Me voy a matar uno que hay abajo Vale Voy a morir Encima me quedan dos fratos de acto Voy a morir Pero bueno Dios, se la ha chupado Muy bien Muy bien, eh Te da de puta madre eso, eh Tengo 1.400 Pero aún no puedo mejorarme La letresa El que está ahí abajo, no Uno que hay aquí Que voy a ver ahora Vamos a morir Como De otra manera voy a morir Vamos por ahora, vale Es uno que está aquí abajo De hecho Corrida, eh Corrida Porque quiera Que Este impone Es uno que está aquí abajo Es grande Un caballero No sé cómo Yo vi un tipo grande No sé si tengo que matarlo ya o no Pero bueno Yo lo vi aquí abajo Y me suelta algo chachi Vaya Ahí está Vamos a ver Epa Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Que Quería cambiar A la magia Y me he equivocado de botón Y he muerto Por tonto La polla Nada más que puedo volver ahí Y coger La La Quería cambiar esto Y no me da cuenta No he visto eso Cuando soy humano Vienen a por mí Más No encuentro yo Otra Otra Explicación A esto Yo no me explico De dónde puede haber salido ese No No me lo explico No me lo explico No me lo explico No me lo explico O No me lo explico No, pelico, no. No, pelico, no. No, pelico, no. Uy, que no he muerto, enemigo. Y aún tengo que llegar al dragón, ¿sabéis? Aún tengo que llegar al dragón. Ahora no tengo arco. Ni nada. Está con la hostia, macho. Y de entrada madura, no puedo tirar, estoy. Estoy no puedo tirar, yo no puedo... Al final baja S. El hijo puta. El hijo puta, N. Baja no, pero, 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 da por culo. Bueno, como estamos a una hora de vídeo, pues ya, te sigo y repito por lo que hay. Y llevo, y llevo la media hora. Voy a intentar por segunda vez el caballero es oscuro, ¿vale? Con magia. Y si no, pego el corte y tiramos ya para el dragón directamente que lo veáis, ¿vale? No, voy hasta aquí. Hijo puta. No le habíamos matado un golpe. Normalmente solo me he matado un golpe. ¡Uh! Y tampoco. Qué raro. No sé. Vamos a probar... Ah, claro. ¿Por qué no? Porque así hago, así hago malaño. Bueno, ya está. Bueno, vamos a intentar por segunda vez el caballero que hay abajo, ¿vale? Porque eso tiene pinta de que va a darme algo chachi. Voy a volerme ya esto directamente y desde lejos a ver si le hago daño. Me va a matar. Seguramente, pero bueno. Quien no lo intenta, coño. Que no se diga. Bueno, como el escudo sé yo, que no va a hacerme falta. Porque de una hostia me va a dejar que ni podía haber perdido. Pues cojo y así probamos con él. Además, son armas que me va a venir de puta madre. Para poder mejorar cositas. Así que vamos a ver que hay aquí abajo. Ya me ha visto. Vale. También el espacio es que es reducido de cojones. Uf. Uf. Ya, me va a dar. Le quito una mierda. Le quito una mierda y... Y no. Y es una gilipollas, sinceramente. Le quito una mierda y es una gilipollas. Vamos a notarse directamente para allá. A poner el dragoncito. Porque si no... Va a ser... Va a ser posible. Vamos. Le pego con el corte. Y tengo para adelante. Si muero, yo tranquilo. Es que yo lo pongo. No hay problema. Vale. Pues vale. Tengo un trenillo. Que me hace falta este. Y... Según leí. Hay un boss que me hará falta invocarlo. Que es el de la... El de la... Gárgola de campana. Pero bueno. No voy a decir nada. A ver aquí tú como lo hago. Así que aquí sale un dragón. Coño, pero... 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 Hasta mataba, cabrón. Yo verá. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Y no está la hoguera Y yo sin saberlo seré tonto Uff Podrán ser yo subiendo la detreza Al catorce Tú dirás, casi nada Pero bueno Yo subiendo la detreza al catorce Caja sin fondo Ah, claro, aquí puedo meter la mierda Por ejemplo Para corta Que ya coño Es para recta Vale Esto no me voy a poner Pide Desde esa 8 8 Ojo No me voy a meter ahí Escudo relajado Y ya está Esto pues La capucha La túnica Raider La meto ahí Ahí Tenemos guerrero En serio no se puede Bueno, meter todo No me voy a meter Lo que solamente viene también Tenemos hueco Ah, vale Eso es la durabilidad Vale, eso es la durabilidad Nuevo hueco Distinto Venga Vale Y por lo menos Dejo un poquito Un poquito más Eso Hostia, puta Hostia, puta Hostia Hostia, voy a pegar la patada Para subir por arriba Es el gilipollas Bueno, pues aquí te lo trago Ya veis Les vuelvo a trabajar por aquí Vamos a ver Y ahora Me meto por aquí Y vamos a darle la patada a la cadera Ahora sí voy a hacerlo bien Vale, aquí no es Capullo que soy En serio Capullo que soy Ahora puedo bajar y subir por aquí Coño So, so, so Zenutrio No puedo No puedo Pues ya está ¿Cuánto me queda? Pero siento Pues me van a toquear los bichos Que hay aquí al lado Anda que el problema Vale Mira Ya puedo subirme un poquito más La detreza Oye, me queda nada Qué cabrón, eh Bueno, vamos Vamos Bueno, pues Podría romper un 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 Vamos Veniré Y tres Ahora sí Vale Ahora 2600 Creo que tengo Hay manos muertas Perdidas No puedo romper Todas ¿Cuánto me da? Bueno, me da Me da Muy poquillo Es que no sé Para qué otra cosa Puedo usarlo Ahora mismo La verdad es que La estoy gastando para nada Porque si muero Bueno Vamos para arriba Ya estaba yo diciendo Una pollata La cadera Te ha matado El juego Dios Sin arco Señores Sin arco Según el vídeo que he visto Hace falta un arco Sin arco Que partío Ya me diréis Como mato al rabón Sin arco ¿Qué que hay? Ah, vale Para pasar mierda Sin lucha contra él ¿No? Que cabrón Vamos a sumarnos Y ya está Porque el truco es Disparándole La perola Muy bien Muy bien Vale Me he equivocado No quería No sé A qué podía atacarme Y no tengo el arco Y no tengo el arco Y no tengo el arco Aquí me pilla Tenemos un muerto ¿Y yo? ¿Cómo le he cagado, tío? ¿Cómo le he cagado? ¿Cómo le he cagado Como un autónico Sin normal, eh? ¿Cómo le he cagado Como un autónico Sin normal? Como un puto mancazo En serio, tío Vaya mancazo Que sigo Al matar mercader Sin comprar Sin comprar Sin comprar Ante el arco Ay, no puedo matarme al dragón Pero puedo pasar de ahí Creo Creo que puedo pasar de ahí Bueno, vamos a ver si no morimos aquí Ahora ¿Cómo la feo? Voy a estar Es una forma de pasar Sí Es rastrera Y nunca mejor dicho Por la rata que hay aquí Sí 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 Uy Pero, pero Pero Pero, 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 pero Rueda, hombre Bueno, tengo a mi tico Que nunca me enfrenta Contra la rata Así que Ya Y el dragón ahí Dando por culo, tío Y el dragón ahí Dando por culo Muy bien Muy bien Oye, está Está Uy, hay algo que hay al final Vamos a ver Aquí, ahí anda Oye, un DS Un Un coño Un De este Una de esas Para Para La fogata Si no, solo se me mata el dragón Hostia Vámonos O no Porque no tengo Mira como tiene vida Va a mi que esto Va a mi que eso Si me mata el dragón Por tener acceso ahí Ya morí Pues lo mandan Pues lo mandan Muero en un sitio Que pueda Hacer a eso Ay, Dios mío Qué tonto Soy, macho Si por mi fuera Volvía para atrás La partida Pero cuando se puede Vaya Zenutrio Vaya Zenutrio Esta es la ginepola Y eso Quité la fogata Pero no hay No hay manera De la gá Así Joder No hay manera Yo me quedé Al joderme Y ya está Qué polla Ué, Nini Muy bien, ¿quién es? Qué feo en el cabrón Vamos a ver Si me pillara el arco Seguro ya había Por aquí un mercadero Pero No hay manera 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 hay que quitarme el veneno en la hoguera porque mira todo lo que me esta matando y polla lo voy a hacer un poco hijo de p*** la verdad pero bueno hacen en la vida hola hola honda que si me mato bueno de tresa perfecto ya puedo usarla bien tengo cinco ataques tengo ese perfecto encima hay una pala larga que viene muy bien vamos a ver como tocada viene bien no engañas una p*** una p*** una p*** del tema del arco podría haberme reventado al dragón perfectamente y por gilipollas ahora la rata le digo yo que que si la abuela fuma porro bueno la rata peo y caete encima y caete encima nooo que me he equivocado nooo que me he equivocado ya me pongo nervioso o no 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 y ni que sigue vivo el cabrón esto mira cosa hay hijo de p*** o que hay hay que hay alante Muy buena esa, sí Muy buena Vale, gilipollas Por aquí ya puedo subir Aquí que hay Bueno, a ver Tengo un capullo Ah, no Tengo un capullo La vela seductora A ver, que viene uno Uno pa' arriba Ahí viene El pregonao Oye, iré aquí Voy a darle al gilipollas Bien Bien, gira de puta madre Voy a darle al gilipollas Bien, gira de puta madre Uuuh, que le he engañado Diréis, killen No te lo va a querer Ni como lo ha hecho No Que le va a tener Atrás fuego y saquemos al gilipollas Bueno, pues Ahora sí Voy a guardar Lo que no sé Si va a salirme otra vez El gilipollas Del gorrino Vamos a ver Aquí arriba Que hay una puerta que se abre Eso Vamos a ver Para que vale Y a por qué Por qué se puede bajar Vale, ahí no pasa nada Tanto no lo puede ahí Vamos a practicar por aquí abajo A ver que hay Y si hay que salir corriendo Sale corriendo Por acá te va Uy, tío Vale, por allá se va Debo quedar ahí Digo que voy a quedar Porque estoy sin vida Si no me... Me cago en la gota Vaya cachondeo Vaya cachondeo Que tiene el tío Epa, no Que por aquí Que venían por ahí Bueno, polloro Sabiendo que esto Esto es pari complicado Y ahora lo peor Otra vez la rata Y otra vez Y otra vez esto Y los bichos esto Tiene arriba Una putadera Y todo por que sea Un puto gilipollas Y no... Y no hace bien la cosa Todo sí porque me he equivocado Y me matado sin querer Al mercader Y el matado sin querer al mercader Y el matado sin querer al mercader Sin un Yubitu, tenía que haberme dejado atacar, es que porque soy muy lento. Es por eso. Bueno, si este, este, este pesa más. Amor. Te van a dar por el culo. Que yo quiero encender, he tenido que ir a por si muero. ¿Qué hay? ¿Se ha ido? En si no se ha ido. Bueno, el dragón se ha ido. Vaya putada, podría haberme pillado un arma chachi, ¿sabéis? Podría haberme pillado un arma muy chachi. Creo que muy chachi. Todo he hecho un capullo. Todo he hecho un capullo. Mira que podría haberme pillado. La pala de dragón que queda 200. Tampoco se muero. Vamos a intentarlo. Coño, no se diga. Vamos. ¿Qué pasa, macho? Qué hijo de puta. Hombre, yo también si me pongo ahí. Esperando que suba el tío. Y me pongo a campear. Pues sí. No te va a dar a cabrón. Que vea por ti. Cabrón, que vea por ti. So, 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 desgraciado. Vale, con la katana te voy a matar. La crie de molno que es muy lenta ahora mismo. Ahora sí, hombre. No puedo. Es imposible. El espacio demasiado reducido. No, podemos ya morir. Todavía se me ha. Pues yo lo vamos a dejar aquí. Ya se verá que lo dejamos ya. Ya hemos visto que el de dragón se me ha ido. Que gilipo ya ha sido de verdad. Como... No cagada. Me mata a mercader. Y encima el dragón se ha pirado. ¿Podré contar como una muerte? Sí. Pero no me ha dado nadie a mil armas que da. Y si le llego me ha cortado rabo. Me da la cola. Me da... Me da una espada. En fin. Ya sabéis de acá favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dark Souls. Adiós. Y si le llego me ha cortado rabo. Gracias por ver el video.